es ya su hace una vez no conmigo si hace una vez ¿Sup Ronnie? No se si ahora vamos a ver cómo se hace la manera vieja y yo de madre lo hago en el estilo y luego voy a ver cómo se hace ¿Vos? ¿Puede? ¿Para dar un rollo o no? Espérate, déjame enseñar la manera hoy ... Ah, I think I can do it again Nah move more pres Yeah, that's the old way man, we don't do that shit no more Ahí vamos, esa es la vieja vieja, vamos a ver la nueva vieja